Andrina Bravo se lanza como merenguera la intérprete de bandolera confesó a un periódico de medio tradicional que anhela hacer un merengue la guayaquileña Andrina Bravo alice su primer EP titulado Esencia, producción en la que incluirá los sencillos que ha estrenado desde que debutó como solista hace dos años diablo, ha pasado tanto tiempo Dios mío espérate, esto empezó en el 2000 en el 2021 y estamos en el 23, ay usted, que viejo nosotros empezamos en el 2022 pero ya empezó en el 21 verdad, o en el 22 ay no sé, yo sé que más o menos yo empecé en la música al mismo tiempo que ella y es wow, dos años suena suena un poco para decirlo pero para quien lo vive es mucho bueno, yo vengo de la tierra del merengue donde se inventó la bachata república dominicana desearle todo el éxito del mundo y como consejo yo le diría que haga una fusión de diversos géneros así como lo hace Bad Bunny Bad Bunny tiene un tema que no recuerdo como se llama pero y me dice yo no soy muy afín a la música urbana como crees tú que yo me voy a saber ese tema si no escucho música urbana deja de juzgarme ya era no, no, no nada más y vamos para tu casa no sé como qué carajo que dice pero más o menos por ahí es que va entonces él hace esta fusión entre lo urbano y lo lo sí, lo urbano y como otro género eso es lo que quiero transmitir porque él tiene canciones como que son el hacen esa onda honestamente el único tema de Bad Bunny que a mí me agrada y yo resalto como algo agradable a la hora de escuchar es si estuviésemos juntos si estuviésemos juntos ese mismo entonces son cosas como que yo digo qué chévere sí, porque ajá porque ya qué pero bueno desearle todo el éxito del mundo si ha tenido éxito en el pod urbano con este merengue sé que será un hip y muy merengado merengado ajá baila merengue día no 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 no